... Detectan caño roto en la toma de agua. Un caño averiado en la toma de agua ubicada en el río Los Reartes, provocaba inconvenientes en el servicio de agua corriente. Fue detectado hace días y neutralizado. La reparación, que será subterránea, será programada para los próximos días. Descartan uso de gas pimienta en Villa Ciudad Parque. El comisario inspector Rubén Roldán habló de un episodio ocurrido en Ciudad Parque y desmintió el uso de gas pimienta y en perjuicio de menores, como trascendió en las redes sociales. El ritmo cubano llegó a Villa General Begrano. Ibrahim Ferrer cuenta su recorrido previo al desembarco definitivo en la música. Después de trabajar en un barco durante casi 30 años, decidió continuar con el legado de su padre, un reconocido músico cubano. Hoy se presenta en Villa General Begrano. Buenas noches y bienvenidos. Última edición de la semana del noticiero de Villa General Begrano. Así llegamos al viernes 25 de enero. Les traemos aquí las novedades y este recorrido por las noticias y acontecimientos aquí en Villa General Begrano y nuestra zona. En principio, los datos relacionados con la cooperativa de aguas corrientes. Estuvimos conversando con el jefe de redes. Nos cuenta sobre este desperfecto en un caño, lo que provocó el mal estado del agua en algunos de los puntos de nuestra villa. En realidad venimos desde principios de año con problemas de turbidez en el agua, ya habíamos hablado la otra vez. Lo atribuíamos a las crecientes y demás, que es habitual, se nos enturbia un poquito el agua, desgraciadamente. Pero bueno, esto ya se hizo más crónico y la verdad es que demoramos como 10 días en encontrar qué estaba pasando. Por algún lado, obviamente, estaba entrando agua. Agua más turbia, o sea, con poco, con menor filtrado que lo habitual. Bueno, desgraciadamente, finalmente se encontró que en uno de los ramales, tenemos tres en el río, en uno de los ramales y el más grande encima, está roto, falta todo el sustrato, toda la arena, todo lo que hace de filtración y encima el caño que colecta el agua abajo, roto. O sea, seguramente ahí se hizo una obra para la comuna de los Reartes, ellos están haciendo su propia toma de agua y ahí entre maquinaria, explosivos y demás que han estado en abundancia, algo se ha roto. Bueno, finalmente, ¿cuál es el problema? Que nos ocasiona que todo este problema de turbidez que tuvimos, lo pudimos solucionar anulando ese ramal, pero ese ramal básicamente es el 40% de toda nuestra capacidad filtrante. Entonces, con los consumos, los altos consumos que tenemos estos días, estamos muy al límite, el personal está yendo todos los días muy temprano a remover arena, a limpiar, cosa que los otros dos filtros alcancen. Ayer bajó una creciente chica, pero muy rara, quedó un barro, un limo muy pegajoso, eso nos volvió a tapar el río, el personal entró, quisimos habilitar un poquito el filtro roto, hay un 10% que funciona, quisimos habilitarlo y no, fue lo que se nos enturbió el agua ayer. Así que bueno, ya por lo menos lo único bueno es que hemos determinado cuál es la falla. Repararla, el problema nos va a llevar mucho tiempo. Estimamos la semana que viene, tendríamos que meter una barcaza con la que contamos, que aspira desde abajo la arena, libera el caño y luego hay que contratar buzos, o sea, los hay acá en la zona para que remienden ese caño y luego volver a echarle arena a todo. Así que en la peor época del año para nosotros, por el clima, que esta semana no nos está dando truagas, treguas, si bien son lluvias chicas, pero hace que entubre y crezca un poquito el río y por los consumos que tenemos. Así que bueno, disculpa las molestias a los asociados, hemos mejorado mucho desde el principio de año hasta ahora porque hemos encontrado la falla, pero la verdad que es una complicación muy grande para nosotros. ¿Cuánto hace que se habría roto este caño? No, la verdad no lo tenemos al dato. Nosotros lo descubrimos 10 de enero, por ahí. Hacía tiempo. Pero eso tiene que haber sido, porque ellos ya casi que no están trabajando y maquinaria pesada hubo hasta fin de año, así que estimamos que esto ha sido con la maquinaria, quizás se ha resentido algo y la primera creciente grande lo que hizo fue desprenderlo a un pedazo de caño. Pero nada, o sea, hay que ver de qué manera lo solucionamos y lo más pronto posible. ¿El riesgo de seguir funcionando de esta forma, anulando esa toma? No, o sea, riesgo en sí no hay porque... Por la alta demanda. Por la alta demanda lo que pasa ahora a veces estamos en la disyuntiva, o sea, o llegamos con lo justo con el agua y estamos viendo que no nos falte, pero con agua con claridad y si no hay, habrá que ver. Podemos tener mucho más caudal pero con agua turbia, que es lo que no queremos dar, sabemos que le traemos problemas a los complejos hoteleros, a los fabricantes de cerveza, a quienes usan el agua un poco más industrial. Así que lo que hemos decidido hasta ahora es no utilizar más ese filtro, no se está utilizando hace ya una semana y hemos logrado tener un agua como tenemos todos los años, o sea, quizá un poquitín de turbidez, pero casi nada y estos días el río ha estado muy sucio y el agua ha estado bien en la villa, así que ese es el problema que nos trae, que perdimos el 40% del río, del caudal del río en la época de mayor demanda, pero venimos muy complicados pero con lo justo, venimos bien. Como decías, repararlo requiere una logística importante, porque todo debajo del agua. Es todo debajo del agua y calculo que está a dos metros y medio bajo el agua, primero hay que terminar de remover toda la arena y piedra que hay alrededor del caño, liberarlo bien, cortarle el pedazo, porque el corte no fue uniforme, sino que se arrancó y ya aparece caño con otro. O sea, esto es una tarea compleja, compleja y más en esta época del año que no sobran los días lindos, es un lugar, eso se ha hecho un balneario, es un lugar de agua muy tranquila donde siempre está lleno de gente, es otro problema, o sea, tenemos que entrar muy temprano, vallar. Pero bueno, contento de haber encontrado el problema, porque eso era lo que más teníamos miedo, que haya habido algún problema estructural más serio, ya lo encontramos, cerramos ese caño y estamos bien, pero estamos con lo justo. Y esperando entonces ver el momento en que se pueda reparar. Estimamos por lo que es climatología y que estamos recibiendo un caño y disponibilidad de la barcaza, que le estamos haciendo algunos ajustes, esperamos la semana que viene, sobre jueves y viernes, poder estar reparando. Esta noche continúa este ciclo de maridaje musical, artístico, cultural, aquí en Villa General Begrano, en el Salón de Eventos y Convenciones, y se contará con la presencia del músico cubano Ibrahim Ferrer Jr., hijo del legendario quien formó parte del Buena Vista Social Club. Así que mucha música, estuvimos conversando con justamente este artista, minutos antes de subir al escenario, que nos cuenta sobre su historia, su llegada a nuestro país, y cómo también va a ser el show de esta noche. Te digo una cosa, mira, el recorrido fue inmenso, realmente fue inmenso, pero tuve la oportunidad desde joven de cantar, también siempre me gustó cantar y siempre estaba vinculado a lo que era a la música, al canto, a lo que es el arte, y por obligación de mi padre. Como siempre se hizo obligación de mi padre, él siempre quería que nosotros tuviéramos una carrera, era que estudiéramos una carrera primero y después nos dedicáramos a lo que quisiéramos. Hiciera el arte o el canto que fuera un hobby. Decía que sea un hobby para ti, pero nunca pierda porque tú no sabes lo que pueda pasarte un día, y después este oficio que tenemos nosotros es tan inseguro, hoy está bien y mañana, entonces prefiero que estés con una carrera, que te sustente tú mismo, que no tengas problemas con tu familia, y después si quieres, te pones. Y así fueron 29 años. ¿Y estudiar? Estuve estudiando, estuve, estuve, aquí le dicen escuela Pupido, pues era becado decimos nosotros, desde los 9 años me becaron, y ya salí con una carrera, como se dice, a los 16 años estaba navegando ya, estaba haciendo un crucero con un buque soviético, se llamaba Cruz Stein, y estudiando una carrera como era piloto, piloto naval. Y de ahí seguí estudiando, 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 navegando, trabajando y estudiando. Me hice capitán y bueno, pude acargar el título de ingeniero navegante, hasta ahora. Y fueron muchos años con esa vida, trabajando y viendo poco a la familia. Exactamente, 29 años estuve, hasta el día 13 de agosto del 99, que dije, ya. Y ya después vine para acá, en diciembre viene de ese mismo año, vine para acá, para Argentina, de vacaciones, a ver una sobrina mía que estaba acá, que había estado trabajando acá en Argentina también, en Comodoro Rivadavia, en Bahía Blanca, haciendo salvamento. Y ya bueno, me vinculé con varias personas, después conocí a mi señora, y tengo una hija también ya, de esto acá. Y entonces ahí empecé a dedicarme plenamente al canto. ¿Cuándo decidió radicarse en Argentina definitivamente? En el 2001, decidí a dedicarme acá. Ya la había conocido a ella también, y teníamos un buen vínculo, y estaba trabajando bastante bien, y como estaba de tránsito, tenía que ir a Cuba, reportar y volver. Entonces dije, bueno, nos conocimos, ¿por qué no te casas? Nos casamos, no sé cuándo, y nos casamos, y ya me quedé acá. Ya tenía una vida diferente, me quedaban dos hijas en Cuba, que después pude traer a una de mis hijas, la otra está allá también, que era de las mayores, de las más chicas. Y dije, bueno, ya voy a conocer otro terreno, voy a estar radicarme en otro lugar, voy a hacer lo que yo quiero, y hasta ahora estoy acá. 19 años. ¿Puedo compartir esos años, los últimos años de vida de su padre, un escenario, musicalmente, algún proyecto? Sí, en el 2004, él estuvo dos veces, estuvo en el 2000, creo que estuve en el 2002, cuando vino, y después estuvo en el 2004, primero hizo el Gran Rec, en el cual estuve con él, también pude participar, no abiertamente, ni plenamente, estuve con él, subí al escenario, le hice coro, y después en el, obras sanitarias, en Buenos Aires, que fue en el 2004, que estuvo, creo que fue en el mes de julio, julio, en el 2004, y ahí sí, ahí participé con él, estuve en el escenario, él me presentó, al público, le pidió al público también, que me oyeran, y todo ese tipo de cosas, y hay un disco, que fue el último que hice, que se llama Ibrahim Cantaferrer, que es el homenaje, que yo le hago, por esa última actuación, y por las ganas, que tuvimos los dos, de compartir un escenario, que lo habían prometido, y no pudimos hacerlo, y bueno, en homenaje a eso, le sacamos el disco, que se llama Ibrahim Cantaferrer. Sin duda, heredado el talento, la vocación de su padre, más allá que intentó, buscar otro camino, volvió finalmente al cauce. Sí, siempre dice, que hijo de gato, caza ratón, a veces, no siempre, pero, siempre me gustó el canto, y ese uno nace, dentro de ese, ámbito, y te mamas tanto también, de lo que es la música, que quieres, quieres ser, igual que mi padre, no te voy a decir, que quiero ser, que quiero ser igual que él, porque es imposible, porque no, si por lo menos, no tener un pedacito, de las cosas que me gustaban, que él hacía, y hasta ahora, tengo la suerte, de poderla hacer, y yo, y yo digo, que siempre quedaron muchas cosas, no, por hacer, y por hablar, y esta es una cosa, que no pudimos, por diferentes situaciones, no, de mi trabajo, y del trabajo de él, también, que siempre estábamos, desvinculados, uno del lado, separado siempre del otro, y cuando tuve la suerte, de poder compartir, un escenario con él, así plenamente, bueno, pasó lo que pasó, me quedó muy poco tiempo, entonces, digo, que es mejor, que homenajearlo así, haciendo esto, que estoy haciendo. ¿Cómo son sus espectáculos? plenamente cubano, yo digo, para mí, la gente, ha tenido buena aceptación, con el público, soy una persona, que soy carismática, como la gente me dice, una voz, que no es, una voz de cantante, sonero, pero, por lo menos, trato la manera, de llegar al público, y que el público, pueda interactuar conmigo, también, que se sienta bien, que se sienta que está, por lo menos, como lo digo, está en un pedacito de Cuba, y las canciones que hago, son son, bolero, guaracha, hago homenaje, también, a este país, porque canto canciones, a este país, cuando tengo la suerte, y, es una, canciones del mundo, digo, que son músicas del mundo, realmente, pero más, tradicionales cubanas, que extraño de Cuba, todo, 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 el mar, la gente, el dicho, el bullicio, el levantarte por la mañana, ese, ese poderismo, que teníamos nosotros, de tener un poquito de café, dar un poquito de café, o sirvarnos de balcón a balcón, que tú quieres, y pasar por la calle, y, tomarte un trajito de ron, con un vecino, oar un poco dominó, ir a la playa, yo lo sé, siempre se extraña, ¿no? Pero llega el momento, que estás en un, lugar, que cuando estás en Cuba, entonces extraña, esto, esto de acá, también, a la gente, las conversaciones, los cantos, su club propio, que tienen ustedes, que es muy lindo, el tango, que me gusta, siempre me ha gustado, sus cosas propias, la comida, también, entonces, te pasa el tiempo, extrañándolo todo, tanto extraño a los cubanos, como extraño a los argentinos, entonces, estás en el centro. Usted regresa siempre a Cuba, ¿se puede entrar, salir, hay dudas, o por ahí, mala información en general? Mala información, realmente es mala información, porque, el que salió legalmente de Cuba, puede entrar a Cuba, el que salió ilegalmente de Cuba, está entrando a Cuba también, así que no le pone trabas, tampoco, simplemente es, que tenga la posibilidad de ir, y, yo creo que lo que no están entrando a Cuba, son aquellos que se quedaron con rezagos, y con muchas cosas que hicieron, políticas que no correspondían, o tuvieron problemas políticos, que, les pueden evitar un poco la entrada, pero, por lo demás, no, en el 80, 81, 82, fue, yo creo, la parte de más, donde mayor éxodo hubo de Cuba, para Estados Unidos, y otros países más, y la gente van, los mismos que se fueron, van y regresan, hacen repatriaciones, inclusive, para no perder las cosas que tenían, entonces, no, no hay, yo, yo por ejemplo, la familia mía va, los amigos míos van, los vecinos míos van a Cuba, y, van y vienen, van y vienen, no, no le pone entrada para entrar, y la visa, para poder entrar, yo no necesito visa, porque soy cubano, tengo un pasaporte cubano, y si tuviera un pasaporte argentino, podría también, porque nunca se pierde la ciudadanía, y tampoco se pierde el pasaporte, y vas a seguir, siento en Cuba, eres cubano, tienes el pasaporte cubano, entonces, no sé, no sé por qué la gente piensa, de que, hay problemas, también es el boca a boca, el comentario, que a veces, te, 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 te impide el hecho de querer ir o no, ir, la gente que van, dicen que es uno de los países más seguros que hay, por la cantidad de policías que tenemos en la calle, entonces, existe la delincuencia en todos lados, en todas partes del mundo, yo creo que en el país más sano que podía existir, no, no existe, lo sano no existe, delincuencia en todos lados, los que son más reprimidos en un lugar que en otro, entonces, sí, tenemos carencia, no tenemos miseria, que es lo que siempre digo yo, tenemos carencia de muchas cosas, miseria no hay, problemas políticos hay en todas partes del mundo, hay quien está en contra del gobierno, hay quien está a favor del gobierno, entonces se va a vivir siempre igual, entonces, quien quiera ir a Cuba, le aconsejo que quiera ir a Cuba, que vaya a Cuba, que conozca Cuba, que converse con la gente, no que vaya a un hotel, que converse con la gente, y va a saber la verdad, y la mentira, la mentira es lo que te están diciendo, y la verdad que vas a vivir ahí, lo bueno y lo malo, vas a tener lugares en que te vas a sentir bien, lugares en que te vas a sentir mal, porque eso en todos los lugares del mundo hay, pero hay que conocerlo primeramente, hay que estar. Y Brahim, para la gente que vaya esta noche, ¿también va a tener un espacio para bailar? Creo que sí, mi música es ese, el que no baila no me voy, yo digo, si no baila me voy, me tengo que ir, porque para qué, yo los conciertos que hago, invito a la gente a que baile, y hay un momento en que, lo trato de interactuar con ellos, no sé, creo que el mismo lésico que tengo yo, todo el mundo habla castellano acá, no, va a hablar español, si no hablan español, si yo he estado en otros países del mundo, que me han dicho, no, no hay problema, canta y se han levantado a bailar, es un país que tiene mucha cultura bailable, porque le gusta la cumbia, le gusta la cuarteta, como dicen ustedes, le gusta la música, entonces, nuestra música es parecida, no, te voy a decir que una cumbia, no un malambo, pero es muy parecida, el sol se baila, si no lo baila, no lo gustas. Otro que dé Primera pausa del programa, ya volvemos. Continúa el ciclo maridaje musical, llega el son cubano a Villa General Belgrano, en la voz y el ritmo de Ibrahim Ferrer Jr., con sus raíces en Buenavista Social Club. Compartiendo el espectáculo, con coreografías del grupo Parí Hayque, este viernes 25, en el salón de eventos y convenciones, a las 21 horas. Las entradas se pueden adquirir por la web, en autoentrada.com, y en la oficina de turismo. Entradas desde 400 pesos, descuento del 25% para vecinos de la villa, jubilados 30% de descuento. Organiza Municipalidad de Villa General Belgrano, Municipio Saludable. Cuidado. Oígame, compay. ML Servicios. Alquiler de contenedores. Traslado de vehículos hasta 7 toneladas. Limpieza de terrenos. Trabajos con retroexcavadora. Teléfono WhatsApp 3546 403537. Este año, vení a judo, porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Querés saber defenderte? Vení a judo. ¿Querés estar en forma? Vení a judo. ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura es tu opción. Profesor y abrito, Peter Oswald, con más de 35 años de experiencia. Clase en el salón de eventos de BGB, en el segundo piso, avenida Julia Roca, 176. O solo llame al 1545 1770. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23. Amunicate al 112. DIG House, la empresa con más de 50 años de trayectoria, te sigue sorprendiendo. Te invitamos a conocer el showroom de aberturas y amoblamientos de cocina que abrimos para vos. Único en la región. Un lugar donde vas a poder apreciar la calidad de nuestros productos. Aberturas de interior, exterior, de primera calidad y primeras marcas. Amoblamientos de cocina, frentes de placard y muchas cosas más. Visita la exposición en nuestra casa central, en Julio Argentino Roca 264, Villa General Belgrano. Vení a DIG House, te vamos a sorprender. PESA, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante sonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. Iniciamos el segundo bloque de información, datos policiales. Estuvimos conversando con el jefe de zona, el comisario inspector Rubén Roldán. Nos está enterando, como vos lo dices, a través de las redes. Son un procedimiento. Ahí tenemos varias quejas en un lugar, en tipo pub, en Ciudad Parque, que siempre se generan inconvenientes, quejas de los vecinos, quejas por parte del jefe comunal y demás. Y se han hecho varios operativos ya en procura de llevar un poco de tranquilidad a la población. Allí, el lunes pasado, se armó una riña en la parte de inmediaciones de este pub, a la madrugada, cosa que ya no está habilitada, por dicho, de la comuna. Tiene habilitación hasta las cero horas para funcionar y para poner a ese nivel la música. Esto había ocurrido alrededor de las 2 de la mañana, un incidente afuera, una riña, precisamente, en donde arriba la persona policial al lugar y procede a hacer cesar la falta en ese momento y trae dos personas aprendidas hacia la dependencia policial. Eso fue lo que ocurrió. Después nos estábamos enterando por la red que había habido otro incidente que totalmente no es así, como por ejemplo que se había arrojado gas pimienta y demás, cosa que no es así, porque ningún efectivo policial está autorizado a andar con esos elementos ni tampoco a arrojar. Eso ya es en otra instancia, cosa que nosotros no tenemos, no tiene por qué tener ningún efectivo policial. Estábamos esperando a ver si algún familiar o algún papá, porque eso son dichos de algunos niños, niños de 14 años que también... Habían sido afectados menores. Menores también, menores también en su lugar a ese horario. Hemos tratado de ubicar a algunos papás, pero no ha sido posible. Estamos esperando que llegue alguno de estos padres para ver si realmente ha existido esa situación y para tomar las medidas que correspondan, si es así, pero estamos casi seguros que no ha sido de esa forma. Bueno, no hemos tenido más novedad al respecto. El comisario inspector Roldán destacó el operativo de seguridad en uno de los eventos populares organizados por el sector privado, más convocantes, el baile de Ulises Bueno, en Santa Rosa de Calamuchita. Nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha llevado a este artista, alrededor de 3.000 personas, 3.200 personas aproximadamente, mucha gente. Es digno destacar el comportamiento de la gente, muy bueno, no hubo ningún incidente dentro del lugar bailable, ni tampoco así en lo que es la playa y todo dentro del predio. Algunos inadaptados a la última hora, tipo 6 de la mañana, generaron un pequeño disturbio contra una ambulancia que asistió a asistir a una persona que se había descompuesto nada más por el tiempo de espera, les recriminaban al médico el tiempo de espera, cosa que la ambulancia les trataba de explicar, el doctor no podía llegar por la cantidad de gente que estaba saliendo en ese momento. Y bueno, trataron de increparlo, trataron de agredir al médico y al enfermero que había llevado y bueno, fueron trasladados a sede policial estas personas. Se trataba de dos masculinos y una femenina. Lo único que hemos tenido para, nosotros lo calificamos como muy tranquilo y como positivo el operativo porque con esa cantidad de gente llevar tres personas de morada es un éxito el operativo. El operativo verano, en tanto, se prolongará hasta fines de febrero. No sé el tiempo que se va a prolongar pero seguramente va a ser hasta fines de febrero, será el primer día de marzo, no tengo bien preciso la fecha pero venimos con bastante positivo el operativo. ha disminuido ha disminuido considerablemente la cantidad de hechos. Tenemos, por supuesto, algunos hechos como es de esperar en esta cantidad de gente que ha llevado al valle pero bastante bien. Sumamos también esta información que está relacionado con el hallazgo sin vida de un joven de 23 años oriundo de la ciudad de Alta Gracia que se encontraba en el dique de Los Molinos en horas de la mañana de hoy. Bomberos hallaron sin vida en el día de hoy al joven de 23 años aproximadamente de la ciudad de Alta Gracia que se había arrojado junto a un amigo al lago Los Molinos luego de que la balsa en la que navegaban tuviera un desperfecto. El hallazgo fue confirmado a la voz del interior por la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. El trágico desenlace se produjo cuando la balsa en la que viajaba el joven y su amigo presentó un desperfecto mecánico a unos 100 metros de la costa entre el desemboque del río Los Espinillos y la costa de la zona conocida como la isla. Fue entonces que ambos decidieron lanzarse al agua para llegar nadando hasta la playa objetivo que solo concretó uno de ellos. Luego de recibir el aviso el grupo de rescate acuático de la Regional 7 de los Bomberos Voluntarios y del grupo especial de rescate JER de la Policía comenzaron las tareas para buscar al joven y culminaron pasados el mediodía de hoy cuando fue hallado sin vida a unos 4 metros de profundidad y a 150 metros de la costa del lago Los Molinos. Vamos a ir nuevamente a la pausa después imágenes de lo que ha sido una nueva noche de la fiesta de verano. En el Arca de Noé nos agrandamos además de los animalitos de nuestra granja tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande cama saltarina tirolesa puentes de equilibrio arborismo mini golf trencito de aventura toro mecánico reloj pista de patines de soy luna además los sábados y domingos dos funciones de una obra de teatro para disfrutar en familia y todo con el valor de la entrada abierto todos los días de 8 a 20 residentes de Villa General Belgrano y de Santa Rosa presentando DNI abonan el 50% te esperamos ¿tienes una mascota? sí tengo un perro tengo un gato ¿tenés mascota o querés adoptar una? cualquier mascota es un miembro más de la familia debes brindarle alojamiento comida agua respeto y cariño además de atención veterinaria higiene collar su medalla identificatoria y mantenerla dentro del predio de la casa tener una mascota significa ser dueño responsable es una recomendación del área de zoonosis de la municipalidad de Villa General Belgrano municipio saludable ¿decís verano? decís juguetería matute disfruta del agua en grande con todos nuestros juguetes colchones de inflable pelotas salvavidas flotas flotas chalecos pistolas de agua curro y un montón de cosas más 1 2 3 juguetería matute en avenida san martín 254 remis victor viajes con recorridos turísticos unidad último modelo comuníquese al 3546 4616-1618 remis victor excelencia en viajes doctor de la ciudad doctor de lelis doctor de lelis 38 años de trabajo ininterrumpido en el pueblo y en la región tratamientos con homeopatía flores de bag celuloterapia terapia neural o sonoterapia o sonoterapia por consultas comunicarse al teléfono 462477 o personalmente en el consultorio calle los gigantes 47 villa general belgrano doctor de lelis la alternativa confiable para su salud vas y siempre volvés 101.9 la radio de las culturas siempre te quedas su frecuencia favorita en vgp todo el color de la temporada las 24 horas recordamos que en el comienzo de esta semana se estuvo desarrollando la fiesta del verano la Summerfest que se tuvo que suspender por motivos del clima tanto el martes como el miércoles pero efectivamente ayer jueves llegó esta instancia de diversión de encuentro la participación institucional los grupos locales la danza la música ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos que es la última! Estoy perdiendo autoridad, me parece. Cada uno hace lo que quiere y todos tocan. Juan Zamboni en el bajo, para que el aplauso... ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Viena te invita a disfrutar cerveza Germania de producción propia, alfajores y masas La Vienesa, aguardientes destilados artesanalmente de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama, té frutal de hierbas y enhebras de producción propia, además una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos, ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas, delivery al 46 24 24, recuerde delivery al 46 24 24, Heladería y cafetería Galazo, lo mejor para vos. En Amables encontrás objetos de diseño, decogar, amigurumis, insumos para manualidades, hilados, kits listos para crear. Amables, Manantiales 33, Local 42, Villa General Belgrano. Seguinos también en Facebook e Instagram. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG, instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad, grabación digital de video. Seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. Centro oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del valle, recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná, abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46-21-23 o al celular 15-45-56-38. Centro oftalmológico Calamuchita. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño. Una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Omeos. Los espera en consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias, 456, Local 1. Turnos al 03546 46 33 42 o al celular 154 31 504. Y en esta temporada de verano varias son las propuestas artísticas culturales y principalmente también del teatro. Cada noche de sábado se presentan obras teatrales a cargo del grupo Marchanta. En este caso, algunos detalles de lo que va a ser la función de mañana sábado a las 22 horas en el Centro Cultural Goro. Con mucha actividad porque estamos haciendo obras de teatro en distintos lados. Villa General Belgrano, Santa Rosa, la semana que viene vamos a Cumbrecita, Ciudad Parque. Así que bueno, pero lo inmediato es que mañana, sábado 23, no, perdón, 26 de enero, a las 22 horas vamos a estar como todos los sábados en el Centro Cultural Goro con una obra de creación colectiva del grupo de los chiflados de Ciudad Parque, de teatro comunitario. Una obra callejera muy divertida para toda la familia. Esto va a ser en el Centro Cultural Goro, que para quien no sabe, queda en las Galerías Manantiales, calle Manantiales al 33. Ahí a media cuadra del centro de la villa. Cuéntanos sobre la presentación de mañana, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de una odisea, es una obra futurista del año 2078. Somos casi todas mujeres, bueno, y es una comedia muy alegre, divertida, y trata a cada una de las mujeres su identidad, sus personajes. Yo soy la Susy, vine de la ciudad, por ejemplo, está la Cordobesaza, bueno, es muy... La Supermujer. La Supermujer, la Mística, y cada una está en el museo, no voy a contar la obra. No, no, si no, no va a venir la gente. Pero la tienen que ver, es muy divertida, es apta para todo público, y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy feliz, soy nuevita en esto, hace poquito que estoy, ellas son más veteranas. Bueno, bueno. Bueno. Y bueno, me siento feliz y contenta de hacer esta obra. ¿La pasan bien ustedes? Buenos días, sí, la pasamos súper bien, disfrutamos el momento, nos divertimos, y eso llamamos a la gente, invitamos para que la gente que venga, le va a pasar lo mismo, se va a divertir con nosotros, no de nosotros, con nosotros. Pero también es algo chispeante, o sea, llevar los prototipos de mujeres, cada una en su rol, defendiendo lo suyo, pero después con un final para analizar, para pensar, o sea, que nada se puede hacer en forma individual, sino todo junto, ahí nomás, ahí nomás. ¿Ya la hemos presentado varias veces? Sí, ya la hemos presentado en el pueblo, Villa Ciudad Parque, tuvimos dos presentaciones, pero ahí vamos, con esta vamos ahí, vamos a estar próximamente también en la cumbrecita, y bueno, así que a todo Villa Ciudad Parque, el domingo vamos a estar allí, en el Hotel Hidalgo, mañana aquí, en el Goro, así que bueno, también hacemos invitación a la gente de acá, de Villa General Verano, para que venga a divertirse, es la propuesta, divertirse. ¿El precio de la entrada? El precio de la entrada es un bono de contribución de 150 pesos, accesible, accesible, como nos han dicho en otros lados, ¡ah, precio jubilado! Queremos desde Marchanta y desde Chiflados de Ciudad Parque, eso, ¿no? Que el teatro llegue a todos los rincositos y que sea accesible para todos y todas, así que por eso el valor de la entrada es razonable. Y bueno, como decía Alicia, la hacemos en el Goro el sábado y en Ciudad Parque el domingo, a las 21 horas, la misma hora en el Hotel Hidalgo. ¿21 horas también aquí en el Goro? En el Goro a las 22 horas, a las 21 horas pueden venir a ver circo en el Goro y después se quedan a ver nuestra obra de teatro. Si no llueve. Si no llueve, sí, porque es una obra que va, la vamos a hacer afuera, muy bonito acá en la parte del parque del Goro, así que si no llueve, que no va a llover, ¿no es cierto? No va a llover, no va a llover porque todas las mujeres nos vamos a hacer algo. Hacemos brujería. Ahí está, muy bien. Y la agenda de propuestas no se detiene. El próximo lunes llega Villa General Begrano, Liliana Herrero. Viene muy bien, creo que mejor de lo que esperábamos, estamos muy contentos. Bueno, para el que no conoce, la sidrería cultural es un espacio de cultura cooperativo, que hacemos entre muchos amigos y la verdad que estamos muy contentos. Estamos trabajando mucho, pero hemos presentado esta grilla de tres actividades por semana, con cine, música y variedad de humor, y la verdad que nos ha ido muy bien. La gente nos ha acompañado todas las veces que nos ha tocado abrir el espacio. Y bueno, nada, continuamos con la programación durante febrero. Y bueno, veremos después durante el año cómo se va dando, pero la verdad que muy contentos. Y aprovecho para agradecerle a toda la gente que vino y la gente que nos recomienda y que nos escribe en las redes. Muchísimas, bueno, creo que en las primeras notas hablábamos un poco de esta inercia que genera abrir un espacio nuevo y que la gente se vaya enterando y que nos escriban artistas para venir a presentarse al lugar. Así que bueno, eso habla bien de nuestro trabajo, así que muy contentos. Contanos quiénes van a estar el lunes. Bueno, el lunes va a estar Liliana Herrero, que bueno, es como una oportunidad increíble que se nos presentó también. Así, sorpresivamente, pero bueno, nada, la tomamos a pesar de que era lunes, pero dijimos, no, bueno, es Liliana Herrero, hay que hacer todo lo posible. Así que bueno, se va a estar presentando el lunes 28 acá. La entrada tiene un valor de 300 pesos. Siempre recordarles que las localidades son limitadas por el espacio que tenemos. Bueno, con Juan Falú, que estuvo hace unos días visitándonos, tuvimos lleno total, así que había gente por todos lados. Así que bueno, que el que quiera venir va a ser un concierto que, bueno, nada, empezamos también a descubrir nuestro propio espacio y nos damos cuenta que la gente agradece mucho que sea en un lugar, bueno, que sea en este lugar, que sea en Villa General de Grano, poder acercar este tipo de espectáculos y además que uno lo puede ver a una distancia muy corta. Estamos a pasos del escenario y con una distancia de centímetros nomás prácticamente y poder ver un artista de ese tamaño se disfruta creo que mucho más. Así que bueno, el que quiera venir creo que va a ser una noche muy particular para venir a visitarnos y bueno, va a estar en formato de dúo, viene con su guitarrista y bueno, hará un repaso de todo el cancionero que ella trae y yo tuve la suerte de tocar de telonero ella en Río Cuarto y la verdad que el show pasa desde Fito Paez hasta Folclore, que bueno, hace todo un repaso muy lindo la verdad, con muchas canciones y bueno, ella tiene todo un carisma y una cuestión muy linda la verdad. ¿Por qué empieza el show? Mira, nosotros abrimos a las 9 de la noche para que, bueno, la gente se vaya acercando, se vaya acomodando y bueno, siempre tenemos la comida del parce Jorge, que es un colombiano, un amigo nuestro que, bueno, está haciendo cargo de la cocina y bueno, siempre nos convida con platos típicos colombianos, muy ricos, así que bueno, esa es otra cosa para excusarse y venir. Después tenemos, bueno, lo de siempre, la sidra tirada, cerveza tirada, limonadas, para los que vienen en bicicleta, tienen una limonada gratis, así que la pueden pedir en la barra junto con su llegada ahí. Así que bueno, nada, hacerles la invitación, a partir de esa hora el show arrancará, bueno, cuando estemos todos, arrancará seguramente algo de las 10 y media, 11, algo así arrancará el show propiamente dicho. ¿La semana va a seguir con otras actividades? Sí, bueno, continuamos, bueno, el miércoles tenemos cine, que va a ser la última función, la de enero, hasta que retomemos en marzo seguramente con la actividad del cine. El jueves tenemos a Ramiro González, que es un folclorista de Tras la Sierra, la verdad que, bueno, folclorista le queda medio chico, pero es un cantautor, la verdad que se los recomiendo, googleenlo hoy, y bueno, él tiene muchas canciones muy lindas y nos viene a compartir esas canciones. El valor es de 100 pesos la entrada para ese espectáculo. Después vamos a tener el primero de febrero la última varieté a cargo de Manu Mancilla y Julia Sigliano, en la varieté El Descorche. Y bueno, después continuamos, tenemos el 7 de febrero a Paola Bernal, que bueno, es otra, una cantante también de folclore que tiene un espectáculo muy lindo. Tenemos a Lula Fernández, que es un espectáculo de humor y música, que bueno, vamos a empezar a reemplazar los viernes que veníamos con la varieté, con espectáculos similares de humor seguramente. Bueno, el 14 tenemos preparado un día de San Valentín muy especial, así que los invitamos a que vengan, con una cosa de boleros ahí muy linda. Después tenemos el 22 de febrero, tenemos a Peroncho, que es stand-up político, muy lindo, un espectáculo de humor también para reírse. Y el 28 cerramos la temporada con José Luis Aguirre, el negro Aguirre, que bueno, ahí hacemos un cierre seguramente de temporada y de febrero, y bueno, retomaremos la actividad seguramente muy breve en marzo, pero bueno, ahí cerraríamos la temporada de verano con ese espectáculo. Ah, bueno, no dije, Paola Bernal tiene un costo de 150 pesos, o sea, estamos haciendo como un sistema de una entrada de 200 pesos, dos por 300, y con José Luis Aguirre, una entrada individual de 300 pesos, dos por 500 pesos. ¿Cómo va a estar el próximo fin de semana? Les contamos aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional, anunciando que el sábado habrá lluvias y tormentas, mínima de 20, máxima de 24. Para el domingo, tormentas aisladas, mínima de 20, máxima de 28 grados. Y para el lunes, inestable, mínima de 20, máxima de 32 grados. Final para la edición del día de hoy, les deseamos un excelente fin de semana, y nos vamos a volver a encontrar el lunes, 20 horas, por aquí por El Sauce TV. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, buen fin de semana.